¡Suscríbete al canal! Pero te pasó, me parece. Hace años ya que me pasó. Ahora, ¿con ella iba a bailar? ¿Iba a bailar en Madrid? ¿Vos la acompañabas? No, la mato si va a bailar. No, no va a bailar. Todavía no va a bailar. ¿Todavía no va a bailar? ¿A qué edad decidiste que va a ir a bailar ella? No sé, más o menos como a los 38, por lo menos. Pero, oíme, que este es un celoso, te va a cuidar. Igual este viernes voy con mi amiga a una matiné. ¿Este viernes vas? ¿A dónde vas a bailar, Agustina? A una matiné que hay allá en Chacomus. Ah, buenísimo. ¿Y la vas a acompañar? No. ¿No? ¿Porque vos no querés que vaya? No. ¿Pero por qué, por ejemplo? Porque si bailás, él te hace algo. No, pues está todo el tiempo observándome. Ay, qué cosa molesta, pero qué barbaridad.